Y no pare las cantinas ¿Qué puede ser si te amo más que ayer? Muchas veces intentaré olvidarte para siempre Pero este viejo tengo corazón que sigue creyendo Muchas veces intentaré olvidarte para siempre Pero este viejo tengo corazón que sigue creyendo Muchas veces intentaré olvidarte para siempre ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? El amor, el amor no lo encuentro Y nos vamos a Papabamba Al rescate Sin tu amor, ya no sé cómo vivir Sin tu amor, ya no sé cómo seguir Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste Pero este tierco, tierco corazón que sigue creyendo Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste Pero este tierco, tierco corazón que sigue creyendo Esquinas deAD Quede tu tono más el esguido Quede estar en la cantina En el amor, ya no sé cómo BETH Quede estar en los cantines Quede estar llorando, mi maquiza Lo que animé a Papabamba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Choropamba, un abrazo Choropamba, toda la vida Con sus bellezas Choropamba, un abrazo Choropamba, estelita Choropamba, muévete Demuéstralo, un poco que sabes Amor, me dejaste, te marchaste, me dejaste solito con tu divinita Con las ganas de amarte más y más Conquistadores Amor, te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Amor, te has marchado lejos Tienes otro amante Amor, te has marchado lejos 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 No, 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 no No, 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 no Feliz en otros brazos, feliz porque te diste Ya no vuelvas más Ya alejaste y me dejaste, no te importa mi cariño Ya no vuelvas a búscame, tu amor no vale nada Ya alejaste y me dejaste, no te importa mi cariño Ya no vuelvas a búscame, tu amor no vale nada Hermosa noche ¡Hala! Y arriba las mujeres Arriba las mujeres De seteinta y cinco kilos abajo Ahí, esto dicen Ya alejaste y me dejaste, no te importa mi cariño No vuelvas a búscame, tu amor no vale nada Grupo de Estudios en Retos Cajamarca David Navarro Un abrazo Para Martín Alvarado Y ahora le hace Carnaval Cajamarca Un abrazo Martín Alvarado, lo máximo ¡No, hombre, estoy en Carma! ¡Bueno Martíncito! ¡Estoy en Carma! ¡Dado Soriano, Dado Récords! ¡Hey, hey, hey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se cansaron! ¡Nos vamos!